...que nos quieren imponer. Al día siguiente, éramos más de 132 estudiantes que levantamos nuestros puños, nuestras conciencias y nuestras esperanzas para proteger y defender nuestra democracia. Hoy el movimiento de Yo soy siendo 32 agrupa a millones de estudiantes, ciudadanos y organizaciones que estamos luchando en contra de este prado electoral. Porque estamos convencidos que estando unidos podremos lograr nuestro objetivo. Limpiar las elecciones, limpiar nuestro país de quienes se quieran aprovechar de él. ¡Que yo soy siendo 32! 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 ¡Que yo soy 33!